¿Por qué se decidió separar la investigación y ver primero el tema de Marcelo Naranjo? Esa, bueno, usted está haciendo aseveraciones que tienen que ser probadas en una investigación. Se decidió separar la investigación por parte de la Fiscalía porque la causa de Marcelo Naranjo estaba como un plazo de investigación acotado. Entonces cuando nosotros tenemos imputados que están formalizados por un plazo de investigación e imputados que no están todavía formalizados, en general se toma esa decisión por conveniencia de la investigación y por no estar amarrados por los plazos de investigación judicial. ¿Se sabe ya que los fiscales están a cargo de la otra investigación en el crimen organizado? ¿Posible crimen organizado? Sí, o sea, hay un fiscal de la Fiscalía de Centro Norte que está investigando acá. ¡Presente! 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 Creo que tardó la justicia, pero lo que uno menos espera que le hayan dado los años que le dieron, aunque nada nos devuelve la vida de la pancha, igual es triste, perder un hijo, eso yo creo que es una pena que va a estar toda la vida, no hay conformidad, pero por lo menos para empezar a vivir un proceso de reparación de la pena, de ya saber que se está haciendo justicia, la justicia que muchas veces hemos desconfiado tanto en este país, pero pensamos que era lo esperado, que no podía ser menor una condena a este asesino. Eso sería, gracias. Bueno, yo lo hubiera dado toda la vida en la cárcel, porque mató a mi hija, no existen años para reparar eso, por lo menos va a ser un cumplimiento efectivo, no va a salir por cualquier argucia, cierto requisito legal, y eso es reimportante. Y ahora creo que después de todo lo que se hizo por fiscalía, que lo hizo súper bien, también la misma PDI, lo hizo súper bien, y nuestro abogado también lo hizo muy bien, que es Víctor, viene algo que a mí me tiene muy inquieto, ya que Carabineros no actuó en el momento que tenía que actuar. Bueno, hoy día hemos cerrado el caso de Francisca, después de más de dos años y medio, donde fue sumamente difícil poder lidiar en esta causa, principalmente con los responsables secundarios, que es la responsabilidad que tuvo Carabineros en estos hechos, que no actuó cuando correspondía, que pudo haber evitado con sus facultades y sus herramientas que Francisca resultara herida de muerte. Posteriormente nos costó lidiar también con la fiscalía, que nos bloqueó en muchas ocasiones la investigación. Nosotros solicitamos a través del fiscal que se le pidiera cuenta a Carabineros, sin embargo, cerramos la causa sin ningún hecho relacionado a una acción investigativa con Carabineros. No se les tomó declaración, no se les pidió los audios, no se pidieron las cámaras corporales. Sin embargo, la causa prosiguió en el caso del acusado Marcelo Naranjo, en la que hoy día concluimos con una sentencia total de 24 años por homicidio, aporte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados en la vía pública, que en principio, conversando con la familia, que es quien yo represento, da una cuota de tranquilidad, permite también cerrar este ciclo que ha sido bastante difícil. Como decía, más de dos años y medio trabajando en esta causa con un equipo de profesionales multidisciplinarios, con el apoyo, por supuesto, incondicional de la familia, que nos permite como equipo trabajar con tranquilidad. Así que, agradecido también de todos los medios populares, alternativos, organizaciones sociales, que nos han estado apañando permanentemente y entregando la solidaridad, tanto a la familia como el respaldo al equipo que hoy día represento, para poder llegar a buen término, que es hoy día contar con una condena contra el principal responsable de la muerte de Francisca. Creo, en lo personal, que quedan pasos, quedan responsables, y evaluaremos, junto con la familia, el seguir con acciones para tratar de alcanzar esas responsabilidades. Yo no tengo ninguna conformidad con el Estado, no tengo ninguna conformidad con carabineros de Chile, en ningún caso. Yo he visto fotos, videos, he visto gente que se acercaba a carabineros, que mandaban a los mismos carabineros a posicionarse a otros lugares, para que los defendieran a los mismos tiradores, y que no hayan actuado en un periodo de más de 30 minutos de una balacera, porque era una balacera eso. Y una persona que prende un fósforo, llega un piquete de 30, lo encuentro insólito. Entonces el Estado no actuó, ya, en el asesinato de mi hija. Para mí, los pacos, no puedo decir carabineros, los pacos no actuaron, no actuaron, como debería haber sido. Los pacos, para mí, están todos metidos, ya, en ese embrollo. Ya, porque es increíble que los mismos gallos que estaban disparando a balacos, con los pacos ahí, un gallo, un testigo acá vino a decir, de que él movilizó a los pacos. ¿Qué civil puede hacer eso? Ningún civil. Yo, como civil, me acerco a un furgón de pacos, y le digo, oye, ven a defendernos acá, que me agarran a palo, y me meten preso. Entonces hay que decir las cosas como son. Los pacos están, para mí, coludidos en esta cuestión. Ya, y lo digo con esas mismas palabras. No les tengo miedo a esos pacos, ya. Harto me apalearon cuando quedó ahora también. Harto me apalearon. Pero no les tengo miedo a esas porquerías. Bueno, como director de Señal 3 La Victoria, y compañero de Francisca Sandoval, obviamente agradecer al equipo de abogados, que también se compuso de un equipo periodístico, el cual, sin duda, hicieron lo mejor posible para llegar a buen puerto en esta investigación. Y nada, quedamos con una sensación, obviamente, como dice don Pedro, de que todavía no se alcanza justicia, de que efectivamente podrían haber sido aún más años. Obviamente estamos conformes de que tenga que estar tras la reja, como corresponde, que es lo mínimo. Pero seguimos con una sensación de que todavía no hay una investigación real, como lo mencionó Víctor, como lo mencionó don Pedro. Que hay que recordar que esto fue un atentado terrorista, esto no fue cualquier cosa. Hubieron nueve pistoleros ese día, se percutaron nueve armas de fuego, de las cuales dejaron a dos heridos más, aparte de nuestra compañera Francisca, lo cual todavía no se investiga, lo cual todavía hay ocho de los pistoleros sueltos, como si nada, y tampoco se ha investigado la responsabilidad del Estado. O sea, hay un video claro, el mismo video que graba Francisca, donde se ve que 30 segundos antes pasa un guanaco lanzando agua hacia el bandejón de la Alameda, en vez de dispersar a quienes estaban con armas de fuego. Entonces, eso podría haber hecho la diferencia. Y eso es lo que hasta ahora Fiscalía no quiso investigar, no sabemos por qué. Y nos caben aún más dudas, después de ver esa organización criminal que operaba en Barrio Meic, de los Pulpos Verdes, en los cuales los mismos locatarios, dirigentes del lugar, dijeron que Carabineros sabía perfectamente quiénes eran los guardias armados de los tordos azules que operaban en el sector. Y que eso todavía no se está investigando, es una negligencia tremenda por parte del Estado, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Por lo cual, nosotros vamos a seguir insistiendo en que deba haber una investigación real, en que se deben investigar todas las aristas del caso y que todavía no se concibe justicia para Francisca Sandoval. Disculpa, ¿por qué lo está controlando? Gracias, muchas gracias, caballero. ¿Cuál es su nombre? Subteniente Alex y Fuente del Gueta. ¿Por qué lo está controlando? Un control de identidad preventiva, ya que se mantienen gran cantidad de personas acá en el lugar. ¿Y él qué está haciendo? Está acá en el lugar. ¿Solo por estar en el lugar lo está controlando? La ley lo dice, control de identidad preventiva. ¿Solo por estar en el lugar? Sí, vea pública, sí. Sí, vea pública.